El fin de semana pasado tuvimos el encuentro anual que se hace de la zona sur que organiza la Unión Cordobesa, con un total de 285 chicos vinieron, más los nuestros, ¿no es cierto? Se desarrolló todo muy normal, muy lindo, mucha gente asistió también al evento y después como plato principal fue el partido entre el jockey y los juveniles que esos están jugando por un campeonato, bueno, fue el resultado favorable al jockey, pero todo muy bien, mucha gente, el día nos acompañó, estuvo todo muy lindo. Hugo, este encuentro tiene que ver con el encuentro anual que hacen los clubes. Exactamente, sí, son más o menos entre 9 y 10 clubes que van organizando todos los meses, que en alguna oportunidad se da dos encuentros en el mes, ¿no? El próximo nos toca viajar a Arias, que es el 6 de, si no me equivoco, sábado 6 de octubre, y después el último en Aelia María, que haría una fecha más, que bueno, se verá quién lo organiza. Y los juveniles este sábado están recibiendo a la Carlota por el campeonato en las dos categorías, que se juega un 7 y después se juntan todos y hacen un partido de cancha completa. Y el día 6 también están viajando a Belville, también por la fecha del campeonato, así que están bastante movidos en lo que es infantos juveniles. Huguito, discúlpame sobre este tema, sobre este encuentro, teniendo en cuenta que hubo casi más de 300 chicos, incluidos los nuestros, indumentaria nueva, y se suma también General Levalle, que vino aquí a Maquena, haciendo como de alguna manera el debut de ellos, ¿no? Así es, sí, tuvimos la suerte de hacer, de estrenar camiseta a los chicos, a los infantos juveniles, muy linda inumentaria, y bueno, agradecer también al sponsor que puso una parte del dinero ese, ¿no? Después, sí, General Levalle, justamente ahí está viviendo un chico que es de aquí de Maquena, y bueno, que ha jugado acá en los comienzos del rugby de aquí de Maquena, y está haciendo entrar ese deporte en esa localidad. Y vino con alrededor de 20 chicos, que bueno, se sumaron al encuentro, es la primera vez que asisten, y se han ido muy contentos, o sea, no tienen ni indumentaria los chicos, les prestamos nosotros, y bueno, han quedado muy conformes, y están viendo de conseguir ellos un lugar para que podamos ir a devolverles la visita. Y en lo que es de primera división, el domingo se jugó la tercera fecha de la Copa de Plata, bueno, lamentablemente no pudimos doblegar el resultado de Taborín, que nos ganó 26 a 12, y quedamos sin chance de jugar la semifinal de la Copa de Plata. Este domingo tenemos que viajar a Córdoba Capital a jugar la cuarta fecha, que sería la última, con ACB, pero por más que se gane, no se va a llegar a clasificar. Así que, bueno, nos va a tocar jugar por el quinto puesto, seguramente, con el tercero de la otra zona, que en este caso sería Coronel Moltes, buitres de Coronel Moltes. ¿Son partidos y vueltas? Sí, creo que sí, hasta ahora todavía no ha salido en el boletín, pero sí, debe ser partido y de vuelta, como ha sido hasta ahora, o como van a ser las semifinales. De cualquier manera, hasta el momento, más allá de esto, de primera, el balance ha sido importante, he podido ver la gran cantidad de chicos que hay, de todas las edades, y cómo está quedando el club, la verdad que felicitarlos por esto. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, este año se notó mucho el crecimiento en lo que es Infantos Juveniles, tenemos alrededor de 60 chicos, también hay que agradecer a lo que fue todo el cuerpo técnico, de sumarse muchos jugadores a hacer los entrenamientos, a viajar, que bueno, por ahí se perdían los entrenamientos los días sábado por viajar con los chicos, y sí, gracias a ellos se ha sumado mucha gente. Y en lo que es de primera, bueno, en la última parte del campeonato, hemos estado con muchos lesionados, que eso también nos tiró un poquito para atrás, pero bueno, los que han tenido que entrar lo han cumplido como debe ser, así que esperemos que tengamos el año que viene la misma cantidad de gente y que se sigan sumando, ¿no?